Bueno, compartiendo aquí un poquito de lo que se vivió en la pastorela del Colegio Cristiano de Aguachapá. Muchos alumnos muy entusiasmados tocando su instrumento musical muy al fervor navideño. Muy bonito la verdad, es algo que se celebra cada fin de año cuando ellos terminan de estudiar. Ellos celebran la pastorela del Colegio Cristiano. Eso lo hacen todos los años. Muy bonito, cánticos de Navidad y participan todos los alumnos que han participado en las bandas musicales en el transcurso del año. Jóvenes muy entusiasmados, muy esmerados por tocar el instrumento de Navidad. Es algo que se vive todos los años ya para las claxuras. Es algo que los alumnos quieren participar porque les gusta. Son parte de este lindo colegio. La verdad es un colegio bastante, a nivel de educación es bastante relevante a nivel de aquí de Aguachapá. Espero que les guste. Chicas aquí compartiendo un poquito de lo que es nuestro Aguachapá y cómo es nuestro colegio. Cristiano Carrasco. Y la verdad es un cristiano, enseñan Biblia, pero no es como otros colegios que te están saturando de solo Biblia. respetan tus opiniones y todo alumno de cualquier institución es bien ciudadano, aunque pertenezca a otra religión. Eso es lo bonito. Tiene una gran libertad para la persona, aunque si quiere ser de una o de la otra. Pero sí, en las actividades sí se participan de diferentes actividades, todo el año, cada tres meses se hacen diferentes actividades. Las vamos a estar compartiendo por este medio, porque la verdad es algo bonito. Espero que sea de sobra. Y también decirles que vamos a estar siempre con los videos de vida y salud. Puesto que todo esto también es salud mental. Puesto que cuando tú te recreas, también eso implica una salud mental. Así es, mi linda gente, no es que yo quiera meterle otro contenido al canal, sino que también estas cositas, la recreación también es salud mental. Y también yo compartiéndoles algo de mi querido El Santander. Así que nos vemos otro rato, mis amores, para ver mis videos. Así que nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!